WDNS de AY5 de diciembre de 2018 Poderoso el chiquitín. Juan Otero contraatacó a su mamá y le respondió con un bombazo a la amenaza de Florencia Peña de ponerle un cero en su debut en la pista. La jurado había bromeado con ponerle una nota baja a su hijo por todas las críticas que ella había recibido del nene. Ángel de Brito compartió hoy en sus historias un video en el que Juan le contesta a su mamá, me pones un puntaje bajo y todos tus secretos al aire. Ay, yo creo que te va a ir muy bien, responde Flor y provoca una carcajada generalizada. Andrea Taboada, presente al momento de las amenazas, interviene para acotar. Aparte tu mamá no tiene secretos. Olvidéit, cierra todavía entre risas la jurado. ¿Qué le pondrá? Mira también. ¡Suscríbete al canal!